Soy Antonio Zaragoz Rosa y nos decía nuestro amigo Alejandro Plasé, a Carlos Irigoyen y a mí, siempre vuelvo a resistencia. Cuando se retrasan las horas del día y las largas sombras no están todavía, me angustio en silencio por volverte a ver. Cuando se hace eterno estar en la calle y el reloj se duerme, tirano implacable, añora el momento de volverte a ver. Si volverte a ver es ganar el cielo de un primer intento, es saber que existen los buenos momentos, que solo los tengo, si te vuelvo a ver. Si volverte a ver es el mejor tiempo de todos los tiempos, es saber que existe lo justo y lo bueno. Todo se hace tierno si te vuelvo a ver. Siempre vuelvo a resistencia. No sé qué tiene tu río, que siempre me está cantando, me hace volver navegando. Soy camalote en mis sueños. Cuando nunca llega la hora de salida. Toda la rutina que aplasta y casi diga no veo el momento de volverte a ver. Cuando me imagino que con alegría me darás el beso de la bienvenida, quiero llegar pronto y volverte a ver. Si volverte a ver es sentir que curan las viejas heridas, es saber que todo, todo lo malo termina. El dolor se olvida al volverte a ver, si volverte a ver es buscar tus brazos que siempre me abrigan. Y al estar contigo hay una salida, es bella la vida. Si te vuelvo a ver es sentir que curan las viejas heridas, es decir que te vuelvo a ver. Gracias. 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 Gracias.